Buen día Buen día, día Estas cosas que no sirven para nada El amante El amante es un cuento de Joy Williams Una escritora estadounidense Como ya dije, yo no soy Crítico De literatura Lo único que voy a decir es que Me sorprendió La verdad me sorprendió El amante De Joy Williams Dice así La chica tiene 25 años Aunque no hace mucho que se divorció No es capaz de recordar al hombre con el que estuvo casada Seguramente era un buen tipo Que lo dirá al bebé Eso seguro Una vez su marido perdió Sus anteojos de sol de 50 dólares haciendo surf Después de zarpar de Guy Heath Y el disgusto Y el disgusto le duró Unos cuatro días más o menos Y otra cosa También le gustaban los riñones Le encantaba comer riñones los fines de semana Ella tenía que pasearse por los supermercados con una bonita barriga Y el pelo recogido en una trenza en busca de riñones frescos para ese joven Su marido Cuando la besaba Sus besos O así lo imaginaba ella Tenían un ligero olor a orina Como es lógico No, no le gustaba pensarlo Era difícil imaginar que ese mismo problema pudiera volver a plantearse Es decir, con otro hombre Ninguna lección podía sacarse de una experiencia como esa El bebé no se acuerda de ese hombre Su papá Y ella tampoco lo recuerda La acompañó cuando dio a luz No a su lado, pero cerca En el pasillo Se había escapado del trabajo Para ir al hospital Cuando se la llevaron en la camilla Su marido le dijo Abro comillas Ahora tendrás que aprender a querer a alguien Mala mujer Cierro comillas Le cuesta creer Que pudiera decir algo así La chica no duerme bien Y últimamente Ha agarrado así la costumbre de escuchar la radio toda la noche Es una radio vieja, no muy buena Y de noche solo sintoniza una emisora Desde medianoche hasta las cuatro Escucha Acción en línea Gente llama a la emisora y habla sobre el mundo Sobre sus comunidades Y hace preguntas Dan Música Y pasan un anuncio de ternera con frijoles Una mujer llama y dice ¿Alguien puede decirme por qué el relleno de mi pastel de limón con merengue me sale aguado? Esa gente recibe material obsceno en sus buzones Quieren saber dónde se venden esas banderitas Que el público agita el día de las fuerzas armadas Hay un hombre en el estudio que responde a esas preguntas sin dilación Llama a otra mujer por ejemplo y dice ¿Puede ponernos al día de los progresos en la recogida de cupones Betty Crooker Para la máquina pulmonar? El hombre puede y lo hace Responde a la pregunta de la mujer Satisface su petición por asombroso que parezca La chica cree que un don así es siniestro y maravilloso Cree que ese hombre puede ayudarla La chica quiere enamorarse La delgadez de su cara es la delgadez de De una amante fracasada Es tan difícil El amor pide concentración Cree Pero no es capaz de recordar nada Trata de acordarse de dos cosas cada día Por la mañana con el café intenta hacer memoria Y al caer la noche con su primer borbón con agua También intenta hacer memoria Lleva varios días intentando recordar el nacimiento de su bebé No le viene nada a la cabeza La vida es tan invasiva Todo el mundo hablaba Demasiadas conversaciones El médico estaba de pie a su lado esperando las contracciones No Aún no puedo jugar al tenis Dijo el médico Llevo dos meses sin poder jugar Tengo espolones en los pies y mi matrimonio casi se va a la mierda Cosas del aire acondicionado Y los suelos de cemento Se destrozan los pies Unos minutos después la enfermera decía Es una maravilla trabajar con teflón El que usamos para cerrar las arterias Eso me encanta La chica deseaba que se callaran Deseaba que pusieran la radio y cerraran la boca El bebé que llevaba en sus entrañas Era duro, brillante Como una mazorca de maíz Quiso hacer un comentario inteligente y encantador Para que se dieran cuenta de que estaba bien Y dejaran de hablar Mientras que avila un comentario perfectamente equilibrado y divertido La niña nació Le pusieron unas pulseras de plástico para identificarla Tres días después cuando ya había regresado a casa Su marido se arruchó la pulsera con un cuchillo para cortar pomelos La chica había querido convertirlo en un acontecimiento Me rió En unas tijeras de plata preciosas que eran de mi abuela Y resulta que lo haces con un cuchillo para cortar pomelos Su marido se ruborizó azorado Pero le sonrió como siempre hacía Estos inseguro Dijo ella llorando Estos inseguro porque tuviste paperas a los ocho años Faltaba un año y dos meses para el divorcio No eran paperas Dijo él así con cautela Me rompí el brazo nadando nada más La chica se hace amante de un hombre que conoce en una cena Él la llama a la mañana siguiente Va en coche a verla a su apartamento Conduce un descapotable blanco que tiene los faldones laterales llenos de óxido Le propone ir a navegar Dejan a la bebé en la guardería de camino al muelle Ya tiene dos años a punto de cumplir tres Lleva el pelo trenzado y lleno de horquillas bajo un gran sombrero con unas orejas de Mickey que le compró en un viaje a Disney World Lleva un jersey de rayas embutido en unos pantaloncitos cortos también de rayas Le da un beso a la chica, otro al hombre Y entra en la guardería con el desayuno guardado en una bolsa de pan de molde Wonder Bread Por la tarde cuando regresan a la chica le cuesta reconocer a su hija Después de todo hay tantos niños de pie en las aulas Todos de la misma altura Todos criaturas perplejas, enclenques Con piezas de rompecabezas de madera en las manos Entrada la noche la chica escucha dormir a la niña Está acostada en su cama Su cama de madera lacada, agarrada a un osito El oso ha perdido la lengua Sí Donde debería haber un trocito de fieltro rojo No hay nada Es muy posible que la niña se lo haya tragado sin querer La sábana de la cuna tiene un estampado con animalitos de circo Diminutos, de color amarillo La chica le gusta mirar a su hija, pero no soporta la sábana Hay tal desbarajuste de cosas en la cuna Tantos colores y adornos Vaya caos ahí adentro, sí Vaya caos ahí adentro La chica va a la cocina En la mesada cuatro cucarachas rojas Exploran un molde de tarta de café La chica vuelve a su cuarto y pone la radio Hay muchas interferencias El hombre contestador de Niña en acción o acción en línea Se lo escucha enojado Un señor mayor le está preguntando algo Pero se oye fatal porque El caballero se niega a apagar su pulidora de piedras Está puliendo piedras en su pulidora Como hacen todos los viejos Y se niega a apagar la máquina mientras hablan Finalmente el hombre contestador le cuelga el teléfono Bien hecho, dice la chica Bien hecho El hombre contestador carraspea un poco Y dice en tono cantarín Todo el vino de este mundo solo ha servido para saciarnos Nuestros hogares se resienten Por culpa de la tristeza, la vergüenza y la confusión de las mujeres Ausencia, esterilidad, luto Privaciones y separaciones abundan sobre esta tierra La chica se abraza las rodillas y empieza a balancearse en la cama La niña murmura a dormir Cucarachas se deslizan sobre la fórmica y se zambulcen en el pastel La chica las oye De la radio sale ahora la voz de una mujer La chica se asusta Es como la voz de su madre Se inclina hacia la radio Siente una terrible opresión en el pecho Casi no puede respirar La voz dice Pongo un cazo Un cazo Debajo del aire acondicionado Que tenga en la ventana Y recoge el vapor que se condensa en la máquina Luego uso ese agua para regar mis plantas Creo que estos detalles te hacen mejor persona La chica ha hecho el amor con nueve hombres a lo largo de su vida No es que sean muchos Pero al mismo tiempo le parecen más que suficientes No sabe qué pensar de ellos Todos se portan bien con ella Cree que es maravilloso que una mujer pueda hacer el amor con un hombre Haciéndole amor siente que se está comportando como es debido Está bien Está bien A menudo comparte su cama con ese hombre Está acostado Durmiendo boca abajo Y le rodea los pechos con sus brazos morenos A veces cuando la niña está inquieta La chica la sube a la cama con ellos El hombre cambia de posición Se vuelve de espaldas La niña se queda tumbada entre los dos Se quedan dos o tres tumbados En silencio A inmóviles Serios y despiertos En la radio el hombre contestador está presentando un concurso Dice Si la respuesta es El tiempo que tarda la biela en salir del pistón Es de cuatro segundos ¿Cuál es la pregunta? Si la respuesta es Cuando la cabeza de la biela está unos ocho milímetros Por debajo del bloque motor ¿Cuál es la pregunta? Viaja con el hombre por todo el sur del país En su descapotable blanco Luego regresa con muñecas, sandalias Y animalitos para la nena A veces la nena viaja con ellos Se sienta a su lado fingiendo hacerse algo espantoso en los ojos Finge que se los arranca La chica no le hace caso La nena está morena, fornida y cariñosa Pero a veces Cuando le dan un beso Se queda tiesa E incluso fría Como si Se hubiera muerto Repentina y estúpidamente En los restaurantes 800 de dólares En comida que no comen En línea de acción Programa de radio Cuentan que una mujer adulta Consume 320 kilos de alimentos secos al año La chica se lo cree, por supuesto Pero no se reconoce en ello A veces comparte con su hija Una bolsa entera de bizcochos Rellenos de crema de higos Y se los comen con apetito Pero rara vez Come con el hombre Tiene el vientre duro Plano Vacío Siempre se siente hambrienta En peligro para sí misma Y enamorada Eso sí Y dejan generosas propinas En las mesas de los restaurantes Y luego vuelven a meterse en el coche Los asientos queman por el sol La niña se sienta en el regazo de la chica Mientras viaja Mientras el cuero de los asientos se enfría No parece querer nada Hace unos ruiditos de gallina clueca Apenados Cuando ve animalitos aplastados en el arsén Cuando la niña no los acompaña Viajan con los amigos del hombre El hombre tiene muchos amigos Por lo que siente devoción Son listos y de posición acomodada Gente de buena Gente de buen talante Generosa Desenvuelta en sus duraderas aventuras amorosas Se conocen desde hace años Es algo que incomoda a la chica Y no hace años que no conoce a nadie La chica teme que cada uno de ellos Haya amado a los demás En uno u otro momento Esas relaciones son tan complejas Que la chica no acierta a comprenderlas Hay tal fluidez Tal constancia en su trato Se muestran tan compenetrados y tranquilos Trata de imaginar sus abrazos Intuye que Los suyos son distintos Una tarde justo Justo antes de la puesta del sol La chica y el hombre Se adentran un poco en los everglides Es muy aburrido No hay paisajes ni perspectiva No es un pantano Eso seguro Solo es un río Con unos pocos centímetros De profundidad Otra pareja viaja En el asiento de atrás Están muy bronceados Y ambos tienen el pelo De un rubio descolorido Casi parecen hermanos Él es abogado Y ella es abogada Toman gin tonic Lo mismo que el hombre Y la chica Es la primera vez que los ve La mujer se asoma Por encima del asiento de atrás Y mete otro cubito de hielo De la nevera portátil En el vaso de la chica Dice Me han contado Que tenés una hija pequeña La chica siente con la cabeza Se siente rara Un poco asustada Es una nena muy soportable Dice su amante Conduce el gran coche Muy deprisa Y muy bien Pero se oye un ligero Traqueteo en el motor Lleva una camisa De manga larga Con los botones De los puños abrochados Tiene una buena Mata de pelo Si necesita pasar Por el barbero La chica disfruta Mirándolo Avanzan a cada lado Del coche Por los canales De sieno Y sobre las charcas De juncos Se mueven a toda velocidad Los hidrodeslizadores Hacen un ruido Hacen un ruido ensordecedor Los turistas a bordo Llevan unos cascos enormes Para protegerse los oídos El hombre se vuelve Hacia ella un instante Te quiero Dice ella Idem Dice él A viva voz Imponiéndose al estrépito De las lanchas Doble Idem La chica se echa a reír Y entonces llora Lleva muchos meses sin llorar Todos se quedan asombrados El hombre conduce unos cuantos kilómetros más Hasta detenerse En una Estación de servicio La chica está desesperada por él Haría lo indecible Por ese hombre Lo imperdonable Cualquier cosa Se siente perdida Pero No en él Querría perderse Sin dejar rastro Dentro de él Haría cualquier cosa Por vos Grita Tomate una aspirina Dice él Apoya la cabeza en mi ojo La chica duerme sola en su apartamento El hombre ha salido de viaje por trabajo Le asegura que volverá Siempre volverá Le dice Cuando la chica está sola Calcula con sumo cuidado Lo que puede beber Con sumo cuidado Se bebe 35 centilitros de borbón En dos horas y media Cuando no está con el hombre Retoma La costumbre de escuchar la radio Normalmente solo Presta atención A las respuestas De línea en acción Sí Dice el hombre contestador Respondiendo a su pregunta La diferencia Entre levantarse Todos los días A las 6 O a las 8 Durante 40 años Asciende Asciende a 29.220 horas Es decir 3 años 221 días Y 16 horas Lo que es igual A 8 horas diarias Durante 10 años Con que despertarse a las 6 Sería equivalente a sumar 10 años A su vida Por el tono del hombre contestador La chica cree que el asunto Le asquea un poco Lava su vaso de whisky En el fregadero Varios globos Varios globos vuelan a la deriva Por la cocina Flotan hasta salir de la cocina Y termina en el balcón Flotan por el pasillo Hasta chocar con la puerta cerrada Del cuarto de la niña Algunos no flotan Sino que descansan En los rincones de la cocina Como montones de gelatina Esos están llenos de agua La chica compra muchos globos Y se pasa el día Hinchándolos para la niña Juegan mucho con ellos Los hacen estallar En el fogón de la cocina Y los que están llenos de agua Los revientan contra la pared Del cuarto de baño La chica toca el rostro de su amante Y pasa los dedos por sus huesos Claro que te amo Dice él Quiero que vivamos juntos Ella está muy inquieta Le pasa la mano por la boca Hay algo que no entiende Algo que no sabe No sabe hacer Le para un trago para los dos Le pide un chicle Él le da una barrita arrugada Todavía envuelta en el papel Está segura de que no es chicle de verdad El hombre contestador ha dicho que Lewis Carroll inventó un sucedaño de chicle Temé que sea eso lo que le ha dado No lo quiere Se lo traga sin haberlo masticado Por favor, dice Por favor, ¿qué? Responde el hombre un tanto impaciente Su ex marido la llama Ha llegado el otoño Y hace un pochorno inusual para la época Quiere ver a la niña Quiere llevársela una semana a su casita Junto al lago en el centro del estado La chica accede Él llega al apartamento Recoge a la niña y le acerca la cara con gesto cariñoso Está un poco más gordo Gana un poco más de dinero Lleva un reloj, una cartera y un llavero distintos ¿Cómo te va? Pregunta el padre de la niña Estoy enamorada, dice ella El hombre no visita a la chica durante una semana Ya no sale del apartamento Pierde casi dos kilos de peso Prepara gelatina instantánea con la niña Y se alimentan así durante varios días La chica recuerda que después de nacer su hija El único alimento que le daban en el hospital Era esa gelatina Piensa en todo el agua hirviendo en hospitales de todo el país Para hacer gelatina Para que consuman las parturientas La chica se sienta en el suelo Y juega ahora sin fin con su hija La niña está hastiada Se viste y desviste Rebusca en su pequeña cómoda Y se prueba la ropa La chica piensa constantemente en el hombre Aunque no consigue hacerse una imagen muy precisa de él Ni siquiera tiene una fotografía suya Cogea revistas viejas ¿Y quién debe de parecerse? A veces, entrada a la noche Cuando piensa que tal vez vuelva con ellas Siente que quien ha venido a verla Es el hombre contestador Es como una luz errante Nunca quieto Tiene la temperatura alta Y el metabolismo acelerado de un pájaro En línea en acción Alguien dice Y vivo al lado del aeropuerto Que es lo que nos cae encima Sobre mi tejado Cuando despegan los aviones ¿Lo oímos? ¿Qué es? Exigimos saberlo Mi césped está sano Mi televisor sintoniza todos los canales Pero algo está ocurriendo sin mi consentimiento Y no me siento bien Mi mujer tuvo un derrame Y alguien me robó la colección de sellos Y se llevó las orquídeas de mis árboles La chica toma un sorbito de borbón Y menea la cabeza La avaricia La maldad de la gente Piensa en lo grosera Y lujuriosa que es la gente Bueno Dice el hombre contestador Cada rincón del mundo Tiene sus desventajas Al final es imposible Escapar del sufrimiento Ni siquiera la tierra Segura ya Está marchitando Si cavas lo bastante hondo Para plantar tus semillas Debajo de la corteza Encontrarás un vacío Como el cielo No A la larga nada Es compatible Con la vida Siguiente llamada Por favor La chica corre al teléfono Y marca el número A toda prisa Es muy tarde Susurra para no despertar A la niña Se oye ruido eléctrico Y un zumbido No logro entenderla Grita el hombre contestador La chica dice Con voz más firme Quiero saber Cuando me llegará la hora Tu hora ya llegó Querida Dice el Tu hora le llegó Mientras dormía Llegó Y la vio soñando Y se marchó Por donde había venido El amante de la chica Llega al apartamento Ella se echa En sus brazos Tiene un Efecto maravilloso Haría cualquier cosa Por él La niña Se agarra Del bolsillo De su chaqueta Y se cuelga Con todo su peso Balanceándose De un lado a otro Mi amigo Le dice la niña Vaya Vaya Dice el hombre Sorprendido Llevan a la niña A la guardería Y luego van a comer A un restaurante Maravilloso La chica se pone A llorar Y tira la cesta De panes Al suelo ¿Qué pasa? Pregunta él ¿Ocurre algo malo? Está cansado De ella Sobra decirlo De sus cambios De humor Y de sus temblores La chica está lívida La muerte No está muy lejos Piensa Es muy fácil Llegar hasta ella El amor Está más lejos Que la muerte Ella le da un beso No puede parar Se aferra a él Tratando de besarlo Bueno Tranquilízate Le dice él La chica Ha dejado de ver Al hombre No tiene noticias Suyas Es una chica Demacrada Y pasiva Que vive sola Con su hijita Te quiero Le dice a la niña Mamá me quiere Murmura la niña Y papá me quiere Y la abuela me quiere Y el abuelo me quiere Y mi amigo me quiere La chica la corrige Mamá te quiere Dice La niña está creciendo En poco tiempo Habrá terminado de crecer ¿Cuándo está pasando Todo esto? Despierta la niña De madrugada Le da un vaso De zumo Y juntas Escucha en la radio Una mujer Está hablando En la radio Dice Espero Que no me considere Vulgar Por supuesto Que no Responde El hombre Contestador Este hombre Nunca se queda Sin palabras Susurra La chica A la niña La mujer Dice Mi marido Solo se excita Si cree que le falta Alguna parte De su cuerpo ¿Qué? Dice el hombre Contestador La chica Zarandea A la niña Soñolienta Escúchalo bien Dice Quiero que te enteres De estas cosas La voz de la mujer Desconocida Prosigue Débilmente Un ojo Un dedo Una pierna Tengo que fingir Que le falta algo Y Dice el hombre Contestador La amiga Williams Se encarga De pintar En letras La sociedad Estadounidense Y saben qué Lo hacen muy bien Esto fue cosas Que no sirven Para nada Me fui Música 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 Gracias.